Hemos recibido, como digo, auto de la Audiencia Provincial de Segovia, en el que se nos dice que se estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Segovia contra el sobreseguimiento provisional y el archivo de la querella que el Ayuntamiento presentó contra los titulares de la Casa de los Buitrago por un posible delito de daños contra el patrimonio histórico. Sabéis que en aquel razonamiento judicial se venía a decir que los titulares del bien habían hecho lo que les habían pedido los técnicos municipales, y nosotros lo hemos recurrido más que nada porque no podíamos admitir esto porque no es así, no corresponde a la verdad. Entonces, la Audiencia deja la actuación sin efecto y acuerda la admisión a trámite de la querella presentada por el Ayuntamiento por un posible delito contra el patrimonio histórico. Creo que el Ayuntamiento ha actuado correctamente, que sean los tribunales, los jueces los que diriman si existe o no existe este delito, pero creo que cuando se trata de daños que preveemos o nosotros pensamos, y así nuestros asesores jurídicos nos lo han dicho, que puede haber un delito de daños contra nuestro patrimonio histórico, la obligación municipal es reaccionar. Evidentemente, si no reaccionáramos, pues se podrían producir sistemáticamente daños a nuestro patrimonio histórico sin que nadie actuara. Es obligación del Ayuntamiento actuar y es la responsabilidad de los jueces dirimir hasta qué punto hay una responsabilidad penal o no la hay. Pero creo que hemos hecho lo que debíamos hacer, sencillamente.